Hola, soy Wendy Escalante de Centro Catalina, Medellín. Somos una escuela de español ubicada en un barrio exclusivo de la ciudad, donde podrás no solo aprender el idioma del español, sino también disfrutar de nuestra cultura colombiana, especialmente de Medellín, la paisa. Hola chicos, mi nombre es Margarita Barrios y trabajo en Centro Catalina, Cartagena. Aquí yo les ayudo con toda la parte de su reserva, su hospedaje, el transporte desde el aeropuerto hasta sus familias. Normalmente en Cartagena hay muchas actividades para hacer todos los días, es una ciudad maravillosa. La escuela tiene la facilidad de alojar o de albergar a nuestros estudiantes en la residencia que está dentro de la escuela, mucho más fácil y cómodo para que puedan tomar sus clases. Contamos con un centro histórico lleno de mucha arquitectura colonial, es el clima tropical de la ciudad, es espectacular, las playas, hay diferentes actividades para hacer en la noche, en el día. Medellín es una ciudad maravillosa que cuenta con un clima diverso del cual te enamorarás. Es una ciudad verde por su naturaleza, por sus montañas, tiene muchos lugares turísticos, culturales para que conozcan. Muchos de esos lugares los conocerán con las actividades que Centro Catalina realiza todos los días. Definitivamente Cartagena es una ciudad para aprender español y es una excelente oportunidad para venir, visitar, relajarte y también, ¿por qué no?, ir de fiesta. Los invitamos a que vengan a conocer la ciudad de la eterna primavera Medellín, donde está esta escuela tan maravillosa y de tan alta calidad que es Centro Catalina. Te esperamos en Colombia y en Centro Catalina Cartagena para que puedas vivir esta maravillosa experiencia. ¡Gracias!